La Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación viene realizando con todos los alcaldes la firma del Pacto por la Educación. Este martes se realizó con los alcaldes de la Subregional Embalses en el municipio de Alejandría. Realmente este es un reto que asumimos alcaldes, comunidad educativa, maestros y un reto y un compromiso con unas metas claras, con unos elementos que son fundamentales para el desarrollo educativo de todos nuestros municipios. Pues tiene justamente los compromisos del municipio, los compromisos de la Gobernación, los compromisos de los colegios en distintos temas, como la cobertura educativa, la permanencia de los niños y niñas, el tema de la mejora alrededor de la infraestructura educativa, asegurar el acceso, la permanencia de los niños, proyectos como semilleros de emprendimiento, las olimpiadas del conocimiento que estos municipios hemos tenido un gran compromiso y que nuestros jóvenes la presentan. Es decir, es un gran reto, pero es un gran documento que no es solamente un símbolo que vamos a hacer acá, sino que realmente con el equipo de calidad le vamos a hacer un seguimiento permanente a cada uno de los compromisos que asumimos acá. Este trabajo se realiza dentro del Plan de Desarrollo Departamental. Vamos a trabajar con los maestros y con las maestras, vamos a mejorar las condiciones, porque podemos tener, y esto lo he dicho yo muchas veces, podemos tener todas las carreteras pavimentadas, pero si no le apostamos al talento de estos niños y estas niñas, por más pavimentadas que estén, la riqueza entra y sale, y la pobreza se queda en las personas que no acceden a la educación de la mejor calidad. Eso lo sabemos muy bien nosotros. Y esa es la condición para la libertad, para poder ser dignos, que cualquiera de estos muchachitos, esta muchachita se pueda desarrollar como persona, porque el talento estoy seguro que lo tiene, y tenemos que abrirle las puertas para que pueda desarrollar su capacidad. Y ahí vendrán los proyectos productivos, con ese talento infinito que nosotros tenemos en todas nuestras regiones. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir construyendo, y yo le he puesto la vida, con todo esto, a que la educación y a ese talento infinito que tenemos nosotros en todas las regiones, nos da la transformación. Contra la corrupción, educación. Contra la violencia, educación. Contra toda esa cantidad de cosas que nos dañan la vida, educación. Para la libertad, la educación. Para expresarnos, para crecer como personas. Yo estoy seguro que aquí en Alejandría no le hace falta talento a nadie. Hay muchos lugares donde tenemos que acompañar temas de educación especial, todo eso que lo han dicho de manera tan linda en dos experiencias. Pero ese talento lo tenemos nosotros, y ese es el camino de la libertad. Esta es mi vida. Valió la pena haberme salido del mundo de las matemáticas, en el cual yo vivía muy bien, y tenía asegurada mi vida, y meterme a esto. Estos son los momentos que me dan la felicidad a mí como persona, y me dan toda la energía para decir, Antioquia la más educada. Fueron en total siete municipios de nuestra región que firmaron este Pacto de la Educación, entre ellos Concepción, Guatapé, El Peñol, San Rafael, Granada, San Carlos y Alejandría. Pactos por la calidad de la educación, propuesta que el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, está llevando por todo el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!